Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar cambiando la ROM de el Samsung Galaxy S20. Vamos a cambiarlo de este dispositivo muy bonito de la marca de Samsung con su Dual Camera. Lo que vamos a hacer es cambiarle por una ROM Stock, ya que muchas veces nos viene con una ROM de los operadores y al momento de encender le meten ese horrible logo de Movistar, de Claro, que sinceramente nos quitan mucho espacio. Y como vemos acá, también en lo que es las aplicaciones, también nos meten un montón de aplicaciones de los mismos operadores que a veces nos ocupan mucho espacio acá y no las queremos tener. Entonces vamos a realizar el cambio por una ROM Stock de Samsung. En este caso les voy a estar dejando el link en la descripción del video. Ya saben, ahí van a estar todos los archivos necesarios. Tenemos que descargar los archivos MD5 y también el Odin. Todos esos archivos se los voy a estar dejando en la descripción del video para que ustedes también puedan realizarlo. Recuerden que hacerlo con mucha precaución. Si no saben hacer este tipo de procedimientos, es mejor llevarlos a un especialista o de alguien que sepa realizar este tipo de operaciones. Entonces les estoy dejando en la descripción del video toda la información necesaria y vamos con la intro y comencemos con el cambio de ROM para el Samsung Galaxy S20. Hola amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publico un video nuevo, dejen su like, síganme en las redes sociales y continuemos con este interesante video. En esta parte del video, como vemos, vamos a necesitar un cable de USB a USB-C, tipo C, para nuestro dispositivo Samsung. Entonces vamos a conectar el cable a la computadora y el otro puerto lo vamos a conectar en el Samsung. Lo primero que tenemos que hacer es apagar el equipo. Vamos a apagarlo. Ya ven, esos son los logos que vamos a quitar ahorita con la actualización del firmware. Y vemos que finalmente ya lo tenemos ahí apagado. Vamos a conectar lo que es el cable a nuestro PC. Una vez que ya tenemos así el equipo apagado, lo que vamos a hacer es presionar volumen arriba, volumen abajo e insertar nuestro cable USB para poder entrar al modo Downloading. En esta parte solamente vamos a soltar el volumen y vamos a presionar volumen arriba, volumen arriba. Tal como lo vieron ahí, volumen arriba. Acá nos manda una advertencia, pero ya hemos ingresado al modo de descarga. Quiere decir que vamos a poder cargar software nuevo a nuestro dispositivo. Entonces, una vez habiendo hecho esto, volvemos a lo que es la computadora. Bueno, finalmente ya estamos acá en la computadora. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a los archivos que les he dejado en la descripción. Como les digo, vamos a ejecutar en primer lugar el Odin ya con nuestro celular. Recuerden conectado, recuerden no desconectarlo por ningún motivo. Acá le vamos a dar en Aceptar. Y vemos que acá ya nos ha reconocido nuestro equipo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá simplemente es ir cargando los archivos que también se los estoy dejando ahí en la descripción del video. Estos archivos los tengo acá en Descargas. Acá vamos a ver qué es. Primero vamos a cargar el BL. No hay forma de que se puedan equivocar. Acá el BL lo cargamos en PL. Luego el AP. También lo vamos a buscar acá. Acá está el AP. Vamos a darle a abrir simplemente. Este archivo es un poco más pesado. Y por eso simplemente tenemos que esperar a que cargue. No vayamos a desconectar nada. No vamos a sacar nuestro dispositivo. Ni mucho menos desconectarlo del cable USB. Ya que vemos que acá ya está reconocido el equipo. Esto puede tardar un poco dependiendo de las características de nuestro computador también. Así que tranquilos. Vamos a esperar que cargue. Ahorita todavía no está ejecutando nada dentro de nuestro dispositivo. Simplemente está cargando el programa. Así que vamos a esperar un poco. A ver qué es lo que termina el programa de cargar simplemente. Ahí vemos que ya terminó. Ha sido rápido. Ahora vamos a cargar el archivo CP. Que también lo tenemos acá. Le damos en abrir. Cargó rápidamente. Y finalmente el CSC. Que es el de acá. Le vamos a dar en abrir. Y una vez que ya tengamos acá nuestros cuatro archivos cargados. El BL, el AP, el CP y el CSC. Ya los tengamos acá cargados. Simplemente le vamos a dar acá en donde dice Start. Ahora sí comenzará el proceso. Vamos a ver que en nuestro dispositivo. En nuestro celular. Va a empezar a cargar la barra. Eso es normal. Tranquilos. Recuerden siempre no desconectar absolutamente nada. Hasta que termine el proceso correctamente. Hasta que en la parte de acá donde dice System. Nos va a decir Pass. Que ya ha completado. Eso quiere decir que ya ha completado todo el proceso correctamente. Así que tranquilos. Esperar un poco. Y simplemente esperar a que termine de cargar correctamente. Recuerden no desconectar absolutamente nada. En esta parte. Finalmente como podemos observar. Ya ha tardado dos minutos con 27. Y nos lanza el aviso de Pass. Que ya ha terminado todo el proceso de forma correcta. Acá también ya le podemos dar exit a nuestro programa. Ya que ya ha terminado de hacer todo el proceso. Simplemente vamos a salir. Y listo. Ya tendríamos solamente que esperar. A que nuestro dispositivo termine de encender. Ya podemos desconectar el cable de USB-C. Ya lo podemos retirar. No hay ningún problema. Simplemente vamos a tener que esperar. A que nuestro dispositivo termine de encender. Recuerden que les voy a dejar todo el proceso. Acá como siempre. Todo el proceso. Es un video que de repente se hace un poquito largo. Pero les voy a dejar todo el proceso. Para que ustedes puedan observarlo. Por si hay alguna falla o algún error. Ya saben. Todo lo vamos a solucionar en este video. Así que quédense hasta el final. Hola amigos. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Para que les llegue una notificación. Cada vez que publico un video nuevo. Dejen su like. Síganme en las redes sociales. Y continuemos con este interesante video. Bueno mis queridos amigos. Finalmente hemos terminado con la. Lo que es. La instalación de. El firmware. Sin logo de operador. Para lo que es el Samsung Galaxy A20. Como vemos. Acá ya no nos va a aparecer en esta parte. Nada de lo que son. Aplicaciones de nuestro operador. Que antes nos estaban apareciendo. Entonces ya con eso sería todo. Terminaría toda la instalación del firmware.